Pepe, Pepe, ¿dónde estás? Vení acá, Pepe, cortate bien, pero... Pepe, Pepe, ¿qué? Un sapo que se llama Pepe, no me hace caso, siempre salta así, le di... Y él salta, salta, Pepe, toma, y él salta, salta, Pepe, para, y él salta... El salta, salta, te vas a, vas a marear, le digo a Pepe, ven y salta, Pepe, toma, y el salta, salta, Pepe, para, Y el salta, salta, me vas a, me vas a marear Y el salta, salta, me vas a, me vas a, me vas a, me vas a.